Finalmente la Academia empató 2 a 2 con Tigre en un partido muy parejo, un partido con polémicas, un partido chivo, un partido caliente. La Academia logra el segundo empate consecutivo como local y el equipo de Fernando Gabo aún no puede obtener los tres puntos en lo que va el campeonato. ¿Cómo están? Bienvenidos, ahora sí arrancamos este nuevo video de Siempre Racing para analizar lo que dejó un nuevo empate, el segundo en condición de local, 2 a 2 frente a Tigre, un partido chivo, un partido complejo que vamos a estar analizando en minutos nada más. Pero ahora los quiero invitar a suscribirse, los quiero invitar a dejar el like en el video, comentar qué te pareció el partido, cómo lo viste, qué te parecieron los refuerzos, cómo ves el equipo. Y acá tenemos lo prometido, la pelota oficial de la Academia para estar sorteando entre todos ustedes, por eso les pido que se suscriban, que próximamente en poquito tiempo voy a estar sorteando la pelota. Más adelante tenemos camisetas, tengo pensado sortear entradas, así que por eso les pido que apoyen al canal y se suscriban para poder seguir dándole muchos y más contenidos. Ahora sí empezamos con el análisis del partido. Un partido complicado, sabíamos lo que era Tigre, sabemos que tiene una delantera peligrosa y bastante goleadora, lo habíamos dicho en el anterior video. Y se presentó bastante similar, no te doy yo el partido con Begrano, en los primeros 10-15 minutos Racing muy impreciso, a Racing le costó crear situaciones de gol, asociarse al medio campo. Todavía se nota que falta que Gabo encuentre el equipo, me parece que es por ahí. Sin embargo, así todo Racing va a llegar al gol, sin generar muchas situaciones, no está necesitando situaciones para generar estos goles. Entonces, que hizo un lindo gol de Romero, veníamos pidiendo que tenía muchos mano a mano. Romero tiene muchos mano a mano, creo, en los tres partidos, tuvo varios mano a mano y había quedado expuesto en eso, en la falta de concreción de gol. Y me parece que ayer definió muy bien de cabeza para poner el 1-0, tras un gran centro de Auche. Y la Academia, sin haber llegado muchas veces, logra abrir el marcador en un partido complicado y ahí daba la sensación de que quizás el equipo se podía soltar y así buscar el segundo gol. Lamentablemente, rápidamente, una jugada súper polémica. Ahora vamos a hablar del arbitraje, realmente menos mal que no lo hice ayer el video, porque dio mucha bronca en la cancha también. Me pareció bastante injusto lo del árbitro Merlos, que tiene un récord súper negativo, algo insólito. Me parece que Racing debería pedir que no lo dirija más este árbitro. Perdió 7 de los 9 que lo dirigió con Merlos. Al menos llamativo, déjenme decir. Y un gol que en la cancha, obviamente, no se llevó a ver, no se entendía qué había pasado. Y que en las imágenes no deja precisión de que la pelota haya entrado en su totalidad. Hay una cámara desde atrás, que ahí parece que ni entró a la pelota en su totalidad. Y otra de frente, que sí me da la sensación de que ahí parece que entró, pero ninguno es definitivo. Y no podés cobrar algo que no existe. Podés no cobrar algo que no viste, pero no podés cobrar algo que no existe. Esa es una de las reglas principales de los árbitros. Y el error más grave de ellos es eso. Y justamente lo que pasó, que la pelota no entró, se demoraron. Adicionó pocos minutos en la primera etapa. Todo el tiempo le parecía cómplice del juego de Tigre. Que era cortar con faltas, no dar ley de ventaja. Cuando la daba, no daba la sensación de que era una ley de ventaja. Como pasó un tiro libre que era al borde del área. Y dio la ley de ventaja cuando la pelota se fue a un costado. Bueno, falta de tacto, falta de timing para darle ritmo al partido. Que eso careció muchísimo en el segundo tiempo. Y encima después la adición de los pocos minutos. Dio solo 5 minutos cuando los jugadores de Tigre se retiraban. Reiteraban sus oportunidades, hubo muchos cambios, muchos cortes. Bueno, es algo muy llamativo. Lo del arbitraje en lo que va del campeonato. Recuerden con Megrano los goles que le ganaron a la academia también. Bueno, es algo a tener en cuenta y abrir los ojos porque lo podemos padecer. Bueno, sumado a que el equipo no da garantías, todavía no lo encontró. Y si a esto le sumamos que también tiene en contra los arbitrajes, bueno, estamos en problemas. Volviendo un poco al partido, Racing no puede aguantar la diferencia. Y rápidamente Tigre logró el empate. Y después creo que los últimos 10 o 5 minutos, ahí Racing volvió a tener el dominio del partido. Volvió a presionar al rival. Volvió a intentar generar situaciones de gol. Me gustó Nardoni. Me gustó mucho Nardoni solo en el mediocampo. Me parece que rindió más que cuando juega al lado de Aníbal Moreno. Me gustó mucho Gabriel Rojas, el número 3 de Racing. La verdad que me sorprendió. Yo no lo había visto. Me parece que estuvo a la altura y parecía que jugaba hace muchos partidos. Me parece que esos fueron los dos mejorcitos del partido. Junto al primer tiempo de Maxi Morales me gustó. Estuvo participativo también Matías Rojas. Y ya en el segundo tiempo, la Academia en una jugada interesante. En una muy buena asistencia de Matías Rojas para Romero. Una nueva chance de nuevo Racing mano a mano que gira al arquero. Y por lo menos esta vez retrocede la pelota. Y Racing llega al gol. También me dio una jugada fortuita por una serie de rebotes. Y ahí parecía que Racing se le allanaba el camino. Golpeo rápido. Apenas inició el segundo tiempo. Pero lamentablemente nuevamente no lo pudo sostener. Y rápidamente le empatan el partido. En una jugada también aislada, rara, con rebotes, cabezazos. Bastante con desgracia podemos decir para Racing. Nuevamente le empatan el partido. Y hubiese un golpazo. Y ahí se notó el golpe. Porque a Racing a partir de él le costó mucho. Pero en los dos tiempos le pasó lo mismo. No pudo sostener el resultado. 10-15 minutos que rápidamente sufrió el empate del rival. Después de eso la academia intentó. Intentó a partir de los cambios. Todavía los cambios no aportan soluciones. Salvo Carbonero. Es uno de los que no puede faltar nunca en Racing. Y se nota mucho la diferencia que hace el equipo. No me quiero extender demasiado. Pero me parece que Gabo todavía no encontró el equipo. Está en búsqueda de eso. Pasan las fechas y Racing tiene que ganar. Porque se te empiezan a alejar los de arriba. Porque tenés que clasificar la copa. Y todos estos puntos son los que te sirven para el año que viene. Y después te lamentás. Veremos qué pasa la próxima fecha frente a Arsenal el día viernes. Veremos el equipo para Gabo. Veremos si vuelve Carbonero. Me gustó Guerrero. 5 minutos poco. Pero algunos movimientos interesantes. Incluso toda la situación del gol. Más allá de que fue mano. Pero me gustó. Tuvo unos movimientos interesantes. Me gustó el partido de Auche con gol de asistencia. También participativo en el juego. Veremos el equipo para Gabo. El próximo viernes frente a Arsenal. Y la academia tiene que levantar. Necesitamos que vuelva el triunfo rápidamente. Para ganar confianza. Y no perderle pisada a los de arriba. Si te gustó el video. Te invito a dejar el like. Y de mismo suscribite. Que es la forma de que me vas a estar ayudando. Muchas gracias. ¡Venga! 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 ¡Venga!